Y crucifijos de Sotana, Matilde Landa, Republicanas, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. La irónica es la vida, que por un lado seas un consuelo para muchas, la de la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando intentas conversaciones con tu pequeña niña, en casa continúa esperando a que regreses, a que regreses. Matilde Landa, Republicanas, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos de Sotana. Matilde Landa, Republicanas, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Landa, Republicanas, no se espera en el aire tu abrazo, eres lluvia encerrada. Matilde Landa, Republicanas, y las vendas hicieron el vencido de tu salto mortal, de tu salto mortal. De tu salto mortal. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Último sueño tranquilo de un mercenario, para él todos los días acaban igual. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Infierno de horas negras, sentir como una piedra. Ahora no sabes nada, imagina lo demás. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Esta noche no es para andar por esas calles. Entonces, hasta la noche no es para andar por esas calles. Gracias por ver el video.